Génesis capítulo 14 versículo 18 al 20 nos dice entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El Helión traducido como el Altísimo o el Supremo es un nombre que destaca la supremacía de Dios sobre toda la creación. Esta designación enfatiza su posición como el ser supremo por encima de todo y de todos. En la cultura antigua cuando se usaba el término Altísimo para referirse a Dios se hacía énfasis en su exaltación poder y soberanía absoluta sobre el universo. Esto implica que Dios no está sujeto a las limitaciones del tiempo espacio o cualquier otro poder terrenal. Él es superior a todo y su autoridad no tiene rival ni límite. Reconocer a Dios como el Helión tiene un impacto profundo en nuestra perspectiva y relación con él. Nos recuerda que no hay nadie ni nada que pueda igualar o desafiar su grandeza y poder. Este nombre nos invita a rendir reverencia, adoración y sometimiento total, reconociendo su posición suprema en nuestras vidas y en todo el universo. En nuestra vida, entender y aceptar la posición suprema de Dios nos ayuda a cultivar una actitud de confianza y adoración. Nos inspira a buscar su guía y dirección en todas las decisiones y situaciones que enfrentamos, reconociendo que su sabiduría y poder superan cualquier obstáculo que podamos enfrentar. Reconocer a Dios como el Helión nos lleva a confiar plenamente en su cuidado, protección y soberanía en cada aspecto de nuestras vidas.